Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo soy Snecato y el día de hoy les voy a hablar sobre las actividades diarias que hacen los analistas y científicos de datos, las habilidades necesarias para estos perfiles, el salario mensual promedio en México y las diferencias entre ambas áreas. Estos términos han tomado mucha fuerza en años recientes y es muy común pensar que son sinónimos, sin embargo estas áreas aunque parecidas se encargan de tareas completamente diferentes. Primero empecemos hablando sobre los analistas de datos. Los analistas de datos se enfocan a procesar y hacer análisis estadístico de bases de datos ya existentes para encontrar tendencias, crear visualizaciones de datos como gráficas y tablas con el fin de encontrar soluciones a problemas y poder tomar acciones estratégicas. También se encargan de crear reportes y mostrar indicadores para alcanzar objetivos. En el caso de que la empresa sea pequeña hay veces que también se dan la tarea de recolectar datos, pero en empresas grandes normalmente los científicos de datos se encargan de esto y les dan acceso a las bases de datos a los analistas. En general, los profesionales de esta área tienen conocimientos de matemáticas, estadística y programación. Las habilidades necesarias para este trabajo son conocimientos en negocios y de administración, también haber tomado clases de estadística y matemáticas, saber usar Excel, SQL, SAS, RI o tal vez Python, tener experiencia en normalización y limpieza de datos, además de saber cómo hacer visualización de datos. Para ser contratado en esta área es preferible contar con una licenciatura en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería, pero no es absolutamente necesario. De acuerdo con Glassdoor.com, el salario promedio para un analista de datos en México en el 2021 ronda está entre los $23,670 pesos mexicanos mensuales, que son aproximadamente $1,159 dólares estadounidenses. Para esto hay que considerar que el salario promedio de un profesionista en México en el 2019, con cifras del Observatorio Laboral, es de $11,549 pesos mensuales, aproximadamente unos $565 dólares estadounidenses. Esto significa una diferencia de más del 104%. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta que estos datos son un promedio para todo el país. Para poder tener una imagen más clara sobre nuestro caso en específico, tenemos que investigar los niveles de salarios en nuestro estado y ciudad. También hay que checar la diferencia de salarios entre tipos de puestos. No es lo mismo aplicar a un puesto donde no te piden nada de experiencia, a un puesto donde te piden a lo mejor 5 o 10 años de experiencia. También es importante tomar en cuenta cuál fue tu licenciatura o maestría antes de aplicar a este empleo. Algo más que les quiero mencionar antes de hacer conclusiones aceleradas es que los datos comparados que puse aquí son de dos años distintos, del 2019 y del 2021. Antes de que se súper enojen conmigo por haber hecho esto, yo lo que hice fue sacar el promedio mensual del salario mensual de los analistas de datos por parte de Glassdoor.com y tenían la información del 2021. Pero cuando yo me puse a investigar sobre el salario promedio de los profesionistas en México, pues solo pude obtener la cifra oficial del observatoriolaboral.gov.mx y el único año que tenían, bueno, más reciente que tenían disponible era el del 2019. Por eso les recomiendo que en cuanto salga la información para los años 2020 y 2021 puedan hacer una mejor comparación. Continuemos con los científicos de datos. Ellos tienen conocimientos matemáticos, estadísticos, de ciencias de la computación y programación. También se encargan de diseñar modelos de procesamiento de datos, crear algoritmos y modelos predictivos para encontrar tendencias y patrones de comportamiento. En general, el área de la ciencia de datos es más técnica en el área de las ciencias de la computación y tecnologías de la información, mientras que el análisis de datos está más dirigido hacia las áreas de estudio relacionadas con estadística y negocios. Las habilidades necesarias para un científico de datos son crear y manejar modelos predictivos y algoritmos, tener conocimiento de aprendizaje automático o el famoso machine learning, tener experiencia en Python, R, SAS, Scala y SQL, manejar datos no estructurados y estructurados para después limpiarlos, además de ser un experto en estadística y matemáticas. Para poder aplicar a un puesto como científico de datos, la mayoría de las empresas te piden contar con un posgrado en ciencias de la computación, economía, matemáticas o física, pero también ya existen posgrados en ciencia de datos. Y bueno, llegamos de nuevo con la pregunta del millón. ¿Cuánto gana un científico de datos? De acuerdo con Glassdoor.com, el salario promedio en el 2021 para un científico de datos en México ronda entre los 29,166 pesos mexicanos mensuales, que son aproximadamente 1,428 dólares estadounidenses. Y retomando los datos del Observatorio Laboral del 2019, un profesionista en México gana en promedio 11,549 pesos mensuales, que son aproximadamente 565 dólares estadounidenses. Esto significa una diferencia de más del 152%. Antes de continuar, les recuerdo que hay que tomar en cuenta que estos datos son un promedio para todo México. Para poder tener una imagen más clara, en nuestro caso en específico, hay que investigar cuáles son los salarios en nuestro estado y nuestra ciudad, además de tomar en cuenta a qué tipo de puesto estamos aplicando y nuestra educación y experiencia previa a este puesto de trabajo. Lo mismo aplica en el caso de que tú seas de otro país. En el siguiente diagrama de event que obtuve de ironhack.com, podemos observar fácilmente la diferencia entre el análisis y la ciencia de datos. Aquí hay tres áreas principales, que son ciencias de la computación, matemáticas y estadística, además de la experiencia en negocios. El área de la ciencia de datos es una combinación de estas tres, mientras que el análisis de datos es la combinación de experiencia en negocios con matemáticas y estadística. En conclusión, la diferencia está en que el científico de datos crea las preguntas, mientras que el analista encuentra las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Antes de irte, deja en los comentarios cuál profesión prefieres, análisis de datos o ciencia de datos y por qué. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!